Ahora si seguimos, ah llegué Jejeje Parte de celda no me acuerdo Hablemos con el Sidoso Vamos a ver que nos pasa acá Cidón Perpé celeste Lágrima de dragón Ah, no estoy, no está Pistas del cielo Descubriste que el escudo del rey era una escama de monarca Ahora solo te resta averiguar que son las gotas Carajo, dice no me joler Que son la gota y el pez celeste Ok, ahí si no tengo la mínima idea que hacer El pez celeste Una pista acá cabrón No El pez celeste Ok, creo que es la estatua, ¿no? Que acabo de limpiar Creo, no sé, vamos a ver El pez celeste Ah, cuando se está Como se está OHO No, esa no es el pez celeste, ¿no? A ver, pasa una pista, pasa una pista, güey, porque no quiero perder tiempo, se me acaba el tiempo El pez celeste El pez celeste Qué chido que te guste el juego, la verdad Está bien Un poco difícil, hay pistas, pero hay que explorar nomás No puedo darme el lujo de explorar ahorita Pasa nomás, se nos acaba el tiempo El pez celeste, ¿ha de ser esta cosa de acá? Unh 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 No hay otro pez 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 Yo con el globo ni cagando voy a llegar tampoco Y yo con el globo ni cagando ¡Vamos! Pues ahí está el desmadre, güey, no sé por qué no lo detecta aún Pues qué tengo que hacer, tengo que mirar el pescado este Porque el link no dice nada, bueno, el pendejo no habla tampoco A la ciudad, vamos a ver Hay que hacer esto rápido, el tiempo, acuérdate, el tiempo Ya nos queda una hora, exactamente Vamos Pero siento que este se llama difícil porque el de trono, al menos sabía que había que Hacer las luces, ¿no? Pero este de acá, siento que sí fue el ropecadeza más difícil Vamos a ver Ahora con qué comerse aquí ¡Ah! 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 ¡Coco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comida sospechosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, busquemos aquí hoy, ¿no? No, no quiero ir. Quiero saber cómo llega el pez, huevón. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? 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 ¡EM teu caballo! Ahora debe ser un niño pez. Supongo que con esto puedo llegar al pez, es lo que estoy pensando ahorita. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no sé qué más falta. ¡Gracias! 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 A ver, a ver. Encuentro otro lugar sucio. A ver si no. ¡Gracias! ¿Y ahora qué procede, caballero? ¡Gracias! Ya, de una vez, de una vez, ya. El tiempo, el tiempo, güey. Tenemos que ir, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso se forma... A ver acá. Hay que volar sobre eso, supongo, ¿no? Como una gotita aquí, mira. Dispara una escama del rey. ¡Qué mamada, güey! ¿Quién chucha se va a dar cuenta de esto, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias. Definitivamente es una mierda esto de acá, güey. Muy complicado. ¡Ja, ja, 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 ja! Ve al parque de Mifa e informa a Sidon. ¡Dios mío, men! ¡Qué dolor de huevos, loco! ¡Dios! O sea, tienes que ponerle atención al cien. ¡Ey! ¿Cómo llega la tasa? ¿Cómo está? ¡La tasa, men! ¡La tasa, men! Me divertía el internet. Mira, para que el señor... ...que juegue a esto, pirata... ...se haya demorado dos horas, ahora está muy cabrón, eh. Imagíname. ¿Encontraste algo? ¡Sí! ¡Me pica en tu culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es fácil, eh! ¡Mmm! ¿Cómo que la gente de Veracruz los...? ...los de acá, güey. No entiendo, güey. La gente de Veracruz. Es porque tienen playa ahí, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres la tercera persona que hice la gente de Veracruz, güey! ¡Qué pedo! ¿Cómo que la gente de Veracruz? ¡Salud para la gente de Veracruz, eh! Ustedes son los niños peces, qué... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ve más a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me ocupo! Si no nos acercamos, nos vencerá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah, ha! ¡Ah, ha! ¡Ah, ha! ¡Ah, ha! ¡Ah, ha! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! No tengo muchas bombas, ese es el problema. Se ve muy fácil, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Ve... ...aqui... ...acude a mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Neta, ¿otra vez? Ahora voy a dormir, Cholo, ¿eh? ¡Hm! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Acompañados. Se cuidan. Y nos vemos a la próxima.